Bueno, pues buenos días Alfonso, muchas gracias por colaborar en este proyecto de Erasmus Plus de Cooking for the Planet y nada, pues te vamos a hacer cuatro preguntillas y diez. La primera, ¿cómo describirías el trabajo de un cocinero en el futuro? En torno a diez años, veinte, una cosa así. Pues mira, a ver, a Hugo le decía mucho el tema del cocinero. O sea, ya no, ahora ya no es el hacer los platos típicos de toda la vida. Ahora ya la función es lo que te va marcando. Lo que la gente joven está deseando encontrar en un restaurante. Sí, es verdad que ahora la gente joven sí que nos gusta igual esa cocina moderna. Bueno, la segunda pregunta, ¿cuáles crees que son las responsabilidades y habilidades que debe tener un cocinero de cara al futuro? Una persona que se esté formando ahora, alguien joven. Ante todo, que le guste. No puede venir alguien que no le guste, que tenga vocación en ello, que haya mamado de su madre. Por lo menos los cocineros vascos somos los que hemos estado mamando en casa, viendo cositas nuevas de Amachu para luego plasmarlas en la cocina actual. Y en cuanto, igual, en cuanto a las horas que se meten en la cocina y tal, tienen que estar preparados, o sea, no es venir, trabajar ocho horas y eso. En ese aspecto tienen que estar preparados. En la hostelería al final, bueno, a ti te marcan unos horarios, pero lo que vas a hacer es más del horario habitual. Yo no sabía tampoco a dónde me venía cuando empecé. Y lo que te marca es qué te gusta, ¿te gusta la cocina? No sé, pero igualmente 10 que 12 horas viernes. Vale, bueno, la tercera pregunta, un poquito sobre los procesos de automatización y eso. ¿Crees que van a cambiar mucho los procesos de automatización en lo que es la vida del cocinero y en la cocina en sí? Incluso ya está cambiando porque al final un cocinero sin Twitter, sin Instagram, sin Facebook, la publicidad que te da eso a la gente, a un local que no tenga nada de eso, las tecnologías. Yo también, al cenar ahí, tengo un máster en cocina en el vacío y ya si no, haces esas cosas que son técnicas, que son de ordenador, que son de... Sí, sabiendo que te quedas igual atrás. Eso, te quedas con esto. ¿Crees también que hay veces que la gente asocia, igual por Instagram o en cualquier red social, un cocinero a un restaurante, o sea, es importante que el cocinero igual muestre o el propio restaurante quién cocina ahí? Hay muchas. Bueno, igual depende. Al final, por ejemplo, grandes cocineros tienen ya su Twitter, su Twitter, su Instagram, todo implantado. Por ejemplo, como la del hotel, puede ser muy viable para los dos sitios, para el cocinero y para el local, para que suba el trabajo y nada. Vale. Bueno, la última preguntilla. ¿Cuál es...? No, miento. Mencióname, por favor, los tres cambios más importantes que crees que se van a producir. O sea, tipo, no sé, técnicas, hablando de técnicas que enfocas dicho el amasado al vacío, ese tipo de cosas. Al final, tú cuando vas a comer a algún sitio siempre eliges si es comida asiática, si es comida peruana, si es comida vasca. Ahora ya en todos los lados se te va a servir un atuna teriyaki, que es japonés, un ceviche, que es peruano, no van a estar eligiendo el dónde voy a hacer una comida peruana o japonesa. Sí, que ahora mismo te lo hacen en todos los lados, que no es ir directamente a un restaurante peruano. Vale, pues nada, esas serían las preguntas. Y si quieres hablar un poco de quién eres tú y en dónde nos encontramos y eso, para que la gente pueda venir a visitaros. La trayectoria esa. Sí. Bueno, yo empecé la cocina en una escuela de hostelería que se llama Chanda. Esos son los estudios míos a nivel académico. Luego tengo especializaciones en máster de cocina al vacío. Esto en el Baskin y Center también. Y al final te tienes que andar formando todo el día. Porque esto, la cocina, si al final el que se queda atascado no va a prosperar en esta profesión. Yo supongo que será en otras profesiones también, que tienes que andar especializando y demás. Y al final he estado trabajando en un montón de sitios. Las cocinas son las que van haciendo la apertura en Sanamés, en el estadio Sanamés. Cambié de rol y estuve en el Hospital Kiromizai haciendo la apertura. Eso ya es algo oficino. Y al final te acabas quedando con lo que más te gusta. Que es la hostelería y el proyecto que me ofreció Roberto, me gustó. Y aquí es bien. Vale, pues nada, era simplemente eso. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Muy bien.